Esto es Noches Latinas NYC, estoy aquí en un evento de 93.1 Amor, con Gloria, ¿cómo estás Gloria? ¿Cómo te encuentras? Feliz, contenta de compartir con toda la audiencia, de estar en el Rancho Grande y con toda nuestra comunidad latina. Estamos muy felices porque ahora regresaste a la radio y esa bienvenida, ¿cómo te sientes con esa nueva bienvenida de tu público? Sabes que me siento feliz, contenta de poder compartir con la audiencia, pero más que nada con mi gente que siempre ha sido muy fiel. Así es que gracias Rancho Grande, gracias a 93.1 Amor y gracias a la audiencia que siempre nos escucha y nos apoya. Así mismo, tu nuevo horario por favor ahora. De 11 a 3, después del show de Luis Jiménez, Gloria B, así es que lo espero a las 11. Sí, muchas gracias Gloria, esta es para Noches Latinas NYC y estamos aquí muy felices y gracias por esta entrevista. Muy buenas noches, esta próxima canción la hice junto a Don Omar y dice así. Y esta es una historia de amor que comenzó desde la infancia, con solo una mirada robó mi corazón, pero faltaba el valor de poder. En serio, mirarte y tal vez, decirte lo mucho que te amo, besarte los labios, decirte a la vez, que jamás dejaría de amarte. Solo tú, tienes la llave de mi corazón, eres mi día, mi luz y mi sol, beso pa' que nunca te apartes de mí. Mi amor, solo tú, tienes la llave de mi corazón, eres mi día, mi luz y mi sol, beso pa' que nunca te apartes de mí. Mi amor. Quisiera llevarte al lugar donde nadie nos vea en secreto, tú y yo, no sé, yo puedo entregarte el calor y mis besos. Deja ya la timidez, no iré por ti, lucharía hasta el fin, hasta no poder más, me tendré que retorir. Eso me lastima el corazón, el no tenerte aquí. Solo tú, tienes la llave de mi corazón, eres mi día, mi luz y mi sol, beso pa' que nunca te apartes de mí. Amor, solo tú, tienes la llave de mi corazón, eres mi día, mi luz y mi sol, beso pa' que nunca te apartes de mí. Amor. Solo tú, tienes la llave de mi corazón, eres mi día, mi luz y mi sol, beso pa' que nunca te apartes de mí. Amor, solo tú, tienes la llave de mi corazón, eres mi día, mi luz y mi sol, beso pa' que nunca te apartes de mí. Amor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.